En una circunferencia de radio 30 Circunferencia Esto va a ser una cuerda de 45 45 una cuerda es una línea recta que va Así, ¿vale? Entonces, si el radio mide 30 Yo sé que del centro a este lado Va a medir 30 Y de aquí a aquí también va a medir 30 Y que esto va a medir 45 Entonces, si me cojo este cachito por la mitad Puedo calcular la distancia del centro de la circunferencia La cuerda que sería esto Que sería coger este triángulo Pitagórico Esto mide 30 Claro, esto mide 22,5 Y esto lo podemos llamar X Entonces la hipotenusa que es 30 Al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto que hemos llamado X al cuadrado 30 al cuadrado 900 22,5 al cuadrado 506,25 ¿Qué? Que 45 es lo que mide la base Sí, 45 es lo que mide todo esto La cuerda entera Entonces, si me quedo La X sería La X es esto Y esto sería la mitad 22,5 Al revés, ¿no? Bueno, sí A ver que la X sería donde está No, la X va aquí Esto es la X Y esto es 22,5 Ya está, me queda 900 Menos 506,25 Igual a X cuadrado 393,75 Y aquí sería la raíz de 393,75 Que es 19,64 Fácil, ¿no?